¿Qué cosa es el qué? Gracias profesor José. Buenos días nuevamente con todos ustedes chicos. Reunión Dalia, muy buenos días. Jan, muy buenos días. Valeria, muy buenos días. El tema de hoy que vamos a desarrollar es el fenómeno del niño. Cristian, también muy buenos días, chicos. A ver. Tema del día de hoy. Ciclo verano dos mil veintidós. Curso Geografía, fenómeno del niño. Soy el profesor Félix Pino Paraguay, Salón Verano dos mil veintidós. Contenido temático del día de hoy. Vamos a estudiar. Esa anomalía climática de nivel global. Buenos días, Fernando. Buenos días, Leonardo. Buenos días, Cristian. Ojo, nivel global. Identifica las características de nuestro mar peruano. Sus corrientes marinas, las más importantes, por supuesto. ¿Qué entendemos por fenómeno del niño? ¿Cuáles son? Buenos días, Elizabeth. ¿Cuáles son las fases del fenómeno del niño? ¿Qué características a nivel mundial presenta? ¿Cómo se presenta el fenómeno del niño en el territorio peruano? ¿Qué características se presentan en el Perú? ¿Cuáles son las causas que las ocasionan? ¿Y qué consecuencias positivas o negativas? Se debe al fenómeno del niño en el territorio peruano. Muy bien, muy buenos días nuevamente con ustedes. Lima en este momento está sufriendo una temperatura de veintiún grados Celsius con una carga de humedad del setenta por ciento. Si nos dirigimos hacia el norte, Tumbes y Piura no está a esos veintiún grados centígrados, están entre los veinticuatro a los veintisiete grados Celsius. Según CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, que tiene que ver relación con nuestro cambio clínico. Muy bien, sin más preámbulo, chicos. ¿Qué se entiende por fenómeno del niño? Primero, ¿Dónde nos se encuentra? ¿En qué lugar se encuentra el fenómeno? Muy bien, vamos. Ubicación de nuestro mar peruano. Tomar en cuenta que el fenómeno del niño se debe, por nuestra cercanía al océano pacífico, nuestro mar peruano. No te olvides que nuestro mar peruano se ubica ubicado en la parte sur, este del océano pacífico. Es decir, al sur de la línea ecuatorial y hacia el este del océano pacífico. ¿Qué tipo de mar es nuestro mar peruano? Es de tipo mar abierto o epicontinental, es decir, tiene un acceso directo hacia el océano pacífico. Nuestro mar peruano es de baja latitud, es decir, sus aguas deberían, deberían ser tropicales, es decir, con altas temperaturas, aguas cristalinas. Esas deberían ser las características de un mar de baja latitud, porque nuestro mar peruano pertenece a el sector tropical del océano pacífico. Pero nuestras aguas no son calmes, son de aguas frías. Solamente un pequeño sector norte de nuestro mar son de aguas tropicales. Mientras no, no había ahí, se da a nivel global. Vamos a desarrollar eso. Por eso, primero, nuestro mar peruano, saber características, dónde se encuentra ubicado, porque va a ser el elemento que tiene relación con el fenómeno de un niño. Como le decía, solamente un pequeño sector llamado el norte de nuestro mar peruano, presenta estas características, aguas cálidas. Pero el sector centro y sur son de aguas frías. El motivo, aquí está, ¿por qué aguas tropicales y aguas frías? ¿Por qué? Por la presencia de las dos corrientes marinas más importantes, de las dos corrientes marinas, más importantes que presenta nuestro mar peruano. ¿Y cuáles son? Ahí están, la corriente del niño y la corriente peruana o de junio. Corriente del niño, ¿por qué? Porque aparece en el mes de diciembre, mes en que celebramos el nacimiento del niño Jesús. Por eso, corriente del niño. En esa época es donde aparece la corriente del niño con mayor fuerza, con mayor intensidad. La corriente del niño son de aguas cálidas que provienen del Golfo de Guayaquil, de la zona ecuatorial. Eso ocasiona en nuestro mar características de un mar tropical, frente a las costas de Tumbes y Piura. Ahí está la corriente del niño. Ingresa al Golfo de Guayaquil y luego se dirige más hacia el sur, hasta Tumbes y Piura. Hasta ahí llega la corriente del niño. Es una corriente regular, es una corriente regular. Y luego tenemos, que tiene relación con el fenómeno, la otra corriente de agua fría. Que viene a ser la corriente peruana o de Humboldt. Se le puso el término de corriente peruana o de Humboldt porque fue este geógrafo alemán quien llegó a estudiar, a describirla y darle a conocer al mundo. Pero este personaje se negó totalmente a que denominen a una corriente marina en honor suyo. ¿Por qué? Porque dicen, los pescadores artesanales de nuestro litoral marino ya conocían la presencia de esta corriente. Y Humboldt dice, pónganle peruana. ¿Por qué? Porque recorre parte del virreinato peruano. Nada más. Es de aguas frías, debido al proceso de afloramiento de sus aguas. ¿Qué cosa es proceso de afloramiento? Ascenso de aguas frías profundas. ¿Qué ocasiona el proceso de afloramiento? Anota ahí, en tu hojita. Vientos alicios del sureste. Los vientos alicios del sureste son unos vientos planetarios que recorren del trópico de Capricornio hacia la línea ecuatorial. Vientos alicios del sureste ocasionan la fuerza con que se desplazan, ocasionan que las aguas superficiales se retiren mar adentro, permitiendo el ascenso de aguas frías, profundo. Y por la presencia del viento, conocido como anticiclón del Pacífico Sur. ¿Listo? No, Juliana. Vientos alicios del sureste. Aquí voy a colocar. No te preocupes. A ver. Un ratito, a ver. Un ratito. Un ratito, chicos. Diseño, insertar. Listo. Un ratito, muchachos. Para que puedas tú tranquilamente. Ahí está. ¿Qué ocasiona el proceso de afloramiento? Un ratito. Voy a colocar aquí. Vale. E, por favor. No te preocupes. No te preocupes. Gracias. Muy bien. Ahorita, Miguel, te voy a explicar, no te preocupes. No te preocupes. Listo, chicos. Ahí una de las preguntas. Una de las preguntas. Ahí está. Listo. Mírame. Los vientos alicios es un viento planetario que recorre en una sola dirección, de norte a sur, o de sur a norte, desde el trópico de Capricornio hacia la línea ecuatorial. Cuando este viento recorre de sur en dirección a la línea ecuatorial, se desvía hacia el este o hacia el oeste. No, en esta dirección. Ocasionando que las aguas frías se separen del litoral, permitiendo que las aguas profundas suban hacia la superficie. Los vientos alicios tienen relación. Tiene relación con el fenómeno del niño. Ya, la pregunta de su compañera era, chicos, la pregunta de su compañera era, al respecto, el fenómeno del niño tiene relación con las corrientes marinas? Sí, principalmente con la corriente del niño. Principalmente con la corriente del niño. Ojo, primero estamos ubicando en nuestro territorio peruano, por qué se produce el fenómeno del niño y a qué se debe. Crea, corriente del niño, agua cálida, corriente peruana, agua fría, afloramiento, ascenso de aguas frías profundas y intensificación de los vientos alicios. Esos datos, tenlos presentes para conocer en qué consiste el fenómeno del niño. Primero vamos a analizar a nivel global. Y luego lo vamos a identificar y a describir las características, pero en nuestro territorio peruano. Listo, vamos por partes, vamos por partes, yo sé que están interesantes. Vamos, primero. ¿Qué es el fenómeno del niño? ¿Qué se entiende como fenómeno del niño? Ahí, es una anomalía climática que se manifiesta mediante claramente irregular y cíclico de la superficie del Océano Pacífico, en la zona tropical, con efectos de carácter mundial, generando lluvias intensas, inundaciones, sequías, incendios forestales y otros desastres naturales. Muy bien, la parte que te he dicho se tiene que explicar, se tiene que explicar. Muy bien, primero, ¿qué cosa es el fenómeno del niño? Primero, primero, una anomalía climática, es decir, una alteración de nuestra atmósfera. Ojo, es una alteración de nuestra atmósfera, nuestra carta atmosférica. Y esto se manifiesta, ¿de qué manera se manifiesta esta alteración? Del calentamiento irregular de la superficie del Océano Pacífico. Es decir, el Océano Pacífico, que es el océano más extenso de nuestro planeta, que baña el litoral de América del Norte, América Central y América del Sur. Y las costas de Asia y Oceanía, ojo, es el lugar donde se produce el fenómeno del niño. Calentamiento, incremento de la temperatura de manera irregular y cíclica. Es decir, se produce cada año, cada tres años, cada diez años. Es cíclico. Y no te olvides que solamente se presenta en la zona tropical, desde el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer, en dirección a la línea ecuatorial, en la zona tropical. Por si acaso, este fenómeno del niño tiene efectos mundiales. Efectos mundiales. ¿Y cuáles son las dos características básicas de un fenómeno del niño? A nivel global. Si en una región llueve torrencialmente, la otra región, intensa sequía e incendios forestales. Se alternan lluvias, sequías, inundaciones, incendios forestales. Es decir, desastres naturales. Eso se entiende por fenómeno del niño. Una anomalía climática de carácter mundial, localizada en el Océano Pacífico, en su zona tropical. Este fenómeno del niño, ¿qué cosa ocasiona? Dos consecuencias. Lluvias torrenciales y sequías intensas. O las constantes inundaciones y los incendios forestales. A eso se conoce como el fenómeno del niño. A eso se conoce como fenómeno del niño. Vamos. Existen dos fases del fenómeno del niño. Uno, uno, el fenómeno del niño. Y dos, el fenómeno de la niña. Ojo, chicos, ojo. Fases del fenómeno del niño. ¿Qué cosa es el niño? Primera fase. Es la fase cálida de las aguas oceánicas. Este fenómeno del niño ocasiona lluvias torrenciales en la costa este del Océano Pacífico. ¿Y cuál es la costa este, profesor? Desde el Trópico de Cáncer, que es a la altura de la Baja California, México, los países de América Central, América del Sur, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, hasta el Trópico de Capricornio. Esa es la costa este del Océano Pacífico, en su zona tropical. Lluvias torrenciales en la costa este del Océano Pacífico. ¿Y cómo se manifiesta ello? Es que las aguas del Océano Pacífico, en su zona tropical, incrementa su temperatura. Y eso ocasiona intensa evaporación, ciclo del agua, gran condensación y constantes precipitaciones. Ojo, el niño, lluvias torrenciales y este lado sequía. ¿Y en qué consiste el fenómeno de la niña? Es un fenómeno inverso. Lo que ocasiona el fenómeno de la niña es la presencia de agua fría. La corriente de Humboldt es más intensa. La frialdad del mar peruano se intensifica y ocasiona el fenómeno de la niña. Es la fase fría de las aguas oceánicas del Océano del Pacífico Sur. ¿Y qué ocasiona la presencia de este fenómeno de la niña? Ocasiona ausencia de lluvias. O sea que deja de llover. Y si deja de llover, aparece una intensa sequía. Principalmente cuando se produce el fenómeno de la niña. Se produce el fenómeno de la niña. Ojo, los más afectados son la parte surandina del peruano. Deja de llover. Esas son las dos fases del fenómeno del niño. Un fenómeno de la niña con ausencia de lluvias. Ojo, si en América deja de llover. En Indonesia y Australia, la fase caliente, lluvias torrenciales. Por eso se alterna. La parte surandina, centro, centro, surandina. Es decir, desde Junín, Ayacucho, Huancabelí, Mac, Apurímac, Cusco y Puno, deja de llover, Julián. Deja de llover. Entonces, esas son lo que se entiende como el fenómeno del niño. Como el fenómeno del niño. Ojo. Hasta aquí. Ubicación del mar peruano. Sus corrientes marinas. El fenómeno del niño. Y sus fases. Hasta esta parte. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Algo que no han entendido. Por favor, quiero que en este caso, si ustedes me digan, no, profesor, está claro, se entiende, siempre te recomiendo. Si tienes un texto, un manual, utiliza. Siempre utiliza. Los manuales ayudan mucho. Nos dan una hoja resumen de lo que queremos entender el día de hoy. Listo. Muy bien, Cristi. Muy bien, Fernando. Muchas gracias. ¿Ninguna pregunta? No me da nada. Continuamos. Carlita. El de geografía, el de la San Marcos. Si no me equivoco, está entre 20 o 25 soles, si no me equivoco. Gracias, Jancito. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Ok, Carlita. Características del fenómeno del niño mundial. ¿Cuáles son las características que presenta? Las dos características básicas son lluvias torrenciales y sequías intensas. Estudiamos ahora. El fenómeno del niño es un evento mundial. Ubicado en todo el océano Pacífico. Principalmente desde el trópico de Cáncer hasta el trópico de Capricornia. Zona tropical. Mar tropical. Sí. Abigail. Afecta a la región sur and live. Esa es lo correcto. No se olviden. No te preocupes, Abigail. No se olviden. Es un evento mundial ubicado entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Se llama zona del océano Pacífico en su zona tropical. ¿Qué ocasiona a nivel mundial? Dice que en los Estados Unidos, en la costa este, se producen lluvias intensas, fuertes, tormentas. El mar picado con vientos muy fuertes que pueden llegar a una velocidad entre los ochenta y los noventa kilómetros. Muy fuertes. Muy fuertes. Muy fuertes. Eso aquí. Mientras que en esta parte, lluvias torrenciadas. Principalmente entre Ecuador y el Perú. Eso sucede en el fenómeno del niño en los meses de diciembre. Si eso se está produciendo en América del Norte, América Central y América del Sur. ¿Pero qué está pasando al otro lado del océano Pacífico? Todo lo contrario. Ausencia de lluvias. Una intensa sequía. Sequías extremas en Brasil, en Australia, en Indonesia. Una sequía es ausencia de lluvias incrementado por la ola de calor. Y la ola de calor, cuando cae sobre pastizales secos, feliz. Muy bien. Sobre pastizales secos, que ocasiona incendios forestales. Esas son las dos características a nivel global, a nivel mundial, que son consecuencias del fenómeno del niño. Ojo a esos datos, tómalo en cuenta. Tómalo en cuenta. Exacto, Fernando. Ah, ya, Juliana. Exacto, así es. En Argentina, la parte norte también, sus famosos sabanas. También, Carlos. La parte norte de Argentina. Se ve muy afectada por la intensa sequía. Es así. Pues el fenómeno del niño no es un carácter, no solamente es del Perú, no solamente es de Tumbes y Piura, es a nivel global. Ojo, es intensificada por el cambio climático. Ojo, es intensificada por el cambio climático. El cambio climático no tiene relación con la aparición del fenómeno del niño. Lo que hace el cambio climático es incrementar su intensidad, nada más. Pero, ¿qué ocasiona este evento climático mundial? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué ocasiona eso, profesor? Sé que es de manera irregular, sé que es cíclica, aparece cada año, es débil, cada tres años, es moderada, y cada diez años es más intensa. Es más intensa. ¿Qué ocasiona eso? Dos cosas, nada más. Y aquí está. Estas son las dos causas que ocasiona esta anomalía climática a nivel global en el Océano Pacífico, en su zona tropical. El calentamiento global no es otra cosa que el incremento de la temperatura debido al uso excesivo del CO2, ¿no? Es decir, la liberación de grandes concentraciones de dióxido de carbono en nuestro almuerzo. Eso es calentamiento global. Una alteración del clima, pero a nivel global. En el fenómeno del niño, es a nivel mundial, pero localizado, focalizado en el Océano Pacífico, en su zona trópica. Nada más. Muy bien. Son dos las causas. Son dos las causas que ocasiona. Sí, Carlita. Bien. Se le echa la culpa. Al final son los que producimos nosotros. Muy bien. Dice, ¿cuáles son las causas que ocasiona, ojo, el fenómeno del niño en el Océano Pacífico, en su zona tropical, es decir, cercanas a la línea coral? Número uno, alteración de la presión atmosférica en dos lugares. En Indonesia y Australia y en Sudamérica. Alteración de la presión atmosférica. El peso del aire. El aire cálido se eleva rápidamente y el aire frío desciende rápidamente. Alteración de la presión atmosférica. Y número dos. Debilitamiento de los vientos calicios del sureste que impulsan las aguas de la corriente de Humboldt. Al debilitarse esta corriente permite el ingreso de las aguas cálidas provenientes del ecuador, generando un gran cambio climático y desastres naturales. Te explico ahora todo el número dos. Te explico. Los vientos calicios son vientos planetarios que recorren del trópico de Capricornio en dirección a la línea ecuatorial. Son vientos planetarios que mantienen su misma dirección de sur hacia el norte. Cuando llegan a la altura del ecuador se desvían en dirección hacia el océano Pacífico. Los vientos planetarios que no se desvían en dirección hacia el norte. Ponle cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cincuenta kilómetros por hora. Listo. Entonces, esa velocidad de los vientos alicios del sureste ocasionan que las aguas superficiales se internen en el océano Pacífico, permitiendo el ascenso de las aguas frías profundas, el afloramiento. Por eso decía afloramiento, vientos aliciosos. Listo. Ojo. Cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta kilómetros por hora. Listo. Pero, ¿qué pasa cuando esta velocidad del viento disminuye? Por ejemplo, disminuye a treinta, a veinticinco, a veinticuatro kilómetros por hora. Entonces, debido a que este viento alicio pierde su fuerza de intensidad, las aguas cálidas, en vez de dirigirse al interior del océano Pacífico, se estanca en el litoral. Entonces, las nubes que se forman aquí, en vez de trasladarse mar adentro, se trasladan hacia el continente, generando, ¿qué cosa? Un cambio climático y desastres naturales. Ojo, aquí está la explicación, exacto, exacto, Julián. Aquí está la explicación de por qué aparece el fenómeno del niño a nivel global. A nivel global. ¿Por qué hay lluvias intensas, con los ríos se desbordan desastres naturales? Desastres naturales. Ojo, vuelvo a repetir, el fenómeno del niño es a nivel global ubicado en el océano Pacífico, en su zona tropical. Esas son las causas que presenta, ojo, las causas que presenta ese fenómeno a nivel global. Hasta aquí, chicos, alguna pregunta. Hasta aquí alguna pregunta, todo ok. Ya sabemos ahora qué ocasiona esta anomalía climática conocida como el fenómeno del niño. Alguna pregunta, chicos, hasta ahí. Si no, para ya avanzar. Listo. Ok, Fátima, muchas gracias. Entonces, avancemos. Muy bien, Fátima. El fenómeno del niño en el periódico. Ahora. Gracias, Juliana. Entre el trópico de cáncer y el trópico de Capricornios, la zona tropical, zona térmica tropical. Desde Baja California hasta el extremo norte de Chile. Esa zona tropical es donde se produce el fenómeno del niño. Ya, acá está. Desde el trópico de cáncer hasta el trópico de Capricornios. Toda esta zona se llama zona tropical del océano Pacífico. Zona tropical del océano Pacífico. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora vamos a desarrollar cómo se presenta ese fenómeno del niño de carácter global, pero en nuestro territorio nacional. De carácter global en nuestro territorio nacional. Se dice, consiste en el calamente regular de la superficie del mar, cuyo evento se produce cada tres años a diez años. Cada tres años hay un fenómeno del niño moderado. Cada diez años hay un fenómeno del niño fuerte. Fuerte. Muy fuerte, llamado hasta meganiño. No te olvides. Calentamiento irregular de la superficie del mar Perú. Número dos. Ah, Freddy, ¿cuándo es el próximo fenómeno del meganiño? El último fue el año dos mil dieciocho. Y el otro meganiño se espera el dos mil veintiocho. Te explico, vamos por partecitas. Te dice, es también conocido como el niño o exo, siglas en inglés de niño, southern, southern, oscillation, oscilación, sur de la corriente del sur. El fenómeno del niño es un suceso que ocurre en ciertos años con manifestaciones evidentes en el mar y en la costa peruana. El normal todos los años, Frank, todos los años, en esta época del año, tú vas a tu imbecipiura, de vez en cuando se eleva la temperatura y aparecen lluvias torrenciales. Gracias a Dios, estamos en un niño leve, no moderado, no grave, porque un niño grave y moderado tiene consecuencias funestas, pero también consecuencias positivas. Todos los años se puso el fenómeno del niño. Muy bien, vamos. Listo. Este fenómeno presenta una serie de anomalías climáticas y oceanográficas con consecuencias importantes. Listo, chicos. ¿En qué consiste el fenómeno en el Perú? El Perú se encuentra ubicado entre la línea cuadrada y el trópico de Capricornio, zona tropical del océano Pacífico. Nuestro mar peruano debería ser de aguas cálidas. Estas no son debido a la presencia de la corriente peruana y el proceso de afloramiento. Ubicación. No te olvides. El fenómeno niño frecuentemente se relaciona con lluvias torrenciales. ¿En dónde? En toda la costa norte y costa centro del Perú. Niño costero también, vamos a hablar, no te preocupes, el famoso niño costero. Vamos a hablar. Entonces, quiero que tengas esto bien en claro. El fenómeno del niño no es una anomalía climática reciente producido por el cambio climático o el calentamiento global. No. El fenómeno del niño es un acontecimiento ya que, según los especialistas, estuvo presente en nuestra etapa pre-inca. Existen gráficos sobre cerámicos, principalmente en la cultura nazca y la cultura mochica, que habla sobre esta o que nos señala estas anomalías climáticas. Me dicen que durante el periodo Inca, o mejor el periodo Wari, periodo Wari, las lluvias torrenciales y la intensa sequía ocasionó un fenómeno climático su caída. Que la cultura chavín, debido a las lluvias torrenciales que se produjeron hace aproximadamente, dice, 200 años antes de Cristo, ocasionó lluvias torrenciales que ocasionaron el abandono del acento religioso de la cultura chavín en el callejón de Congo. Chicos, el fenómeno del niño siempre tiene relación con grandes acontecimientos de nuestra historia. Ojo, dos. La presencia en la etapa pre-hispánica, o sea, antes de la llegada de los españoles. ¿Cómo podía identificarse que se iba a producir un fenómeno del niño? Un fenómeno del niño. Simplemente por la presencia de especies de aguas tropicales. Te explico ahora. El fenómeno del niño es el calentamiento irregular de la superficie del océano Pacífico. Generalmente el fenómeno niño se concentra aquí en Tumbes y Piura. Jamás llega hasta aquí. Pero de manera irregular, cuando los vientos alicios se debilitan, la corriente del niño ocasiona que estas aguas superficiales cálidas se desplacen más hacia el sur. Se desplacen más hacia el sur. Y entonces las especies de aguas frías se ausentan y aparecen especies de aguas cálidas. Ojo, característica. Pero ¿cómo se sabía eso en la etapa prehispánica? Porque hay algunas especies. Hay una famosa concha marina, ¿no? Así como las ostras, así como la concha de abanicos. Hay una concha muy abundante en Ecuador, que cuando hace su presencia en la región de Lima, de Ica, estas conchas marinas, ya se pronostica que la temperatura de nuestro mar peruano se ha calentado y hay ausencia de la anchoveta. Se llama el famoso espondilus. El espondilus era utilizado como un herramienta, un material mágico, religioso, para promover la actividad pesca. ¿Qué? ¿No? Y más por las sequías intensas que se producían en el sur antiguo. ¿Ya? Entonces, aparición de especies de aguas tropicales. Una de ellas, el espondilus, llegó a determinar la presencia del fenómeno del niño. ¡Fuerte! 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 ¡Listo! ¡Ojo! ¡El fenómeno del niño! ¿Pero qué ocasiona este fenómeno del niño en el Perú? ¿Cuáles son las causas que lo ocasionan? ¿No? Lo mismo que aquí. De evitamiento de los vientos alicios, alteración de la opción atmosférica, pero es a nivel global, a nivel regional, a nivel local. Estas son las causas. Estas son las causas. No, Juliana, las conchas marinas se llama espondilus. A ver, a todos. Es una concha marina mágico-religiosa, utilizados, utilizados, exacto, ese es su nombre científico, espondilus. Entra por internet, vas a observar que era utilizado por la gente de LANDE como un instrumento de música. Acá se le llama pututo, se le llama aquí. ¿No? ¿No? Ok. A ver, ahí. Ahí está. Ahí, ahí. Tómalo. Captura la pantallita. Entonces, estas son las causas que ocasionan. Uno, el incremento de la temperatura superficial de nuestro mar. Es cierto. Cuando uno está en las costas de Tumbes y Piura, donde es frecuente, nuestras aguas tropicales son cálidas. Imagínate que esa característica se presenta en frente a Lima metropolitana, frente al Callao. Se llama incremento de la temperatura de las aguas superficiales de nuestro mar peruano. Uno, por la invasión de la corriente de la mina, lo que ocasiona un incremento de la temperatura. Número dos, el incremento de la temperatura del aire en las zonas costeras. En esta época de verano, donde es frecuente el problema del niño, por si acaso, el aire se calienta. Es sufocante el calor. Uno de los ejemplos, no sé si tú te acuerdas, en la época de inicio de las clases escolares. Cuando el profesor entraba al salón, el que menos la gente quería alejarse de la ventana. ¿Por qué? Por el calor, incremento de la temperatura. Cuando el profesor iniciaba el dictado de sus clases, estaba en el proceso de la retroalidad y había dado algunas preguntas al aire. Te había dicho un sabías qué y te estaba desarrollando el tema. Y luego, a mitad de la hora, una retroalimentación y el profesor estaba sudando. Temperatura del aire se incrementó. Ojo, eso, una característica del fenómeno del niño. Así es, un sol malvado, ¿no? Si llegabas tarde al aula, ¿cierto? Todos llegaban tempranito para que el sol no los caiga. Pero si llegaba demasiado tarde, olvídate. Por eso dejaban su mochila, ¿sí o no? Entonces, chicos, eso, temperatura del aire se incrementa. ¿Qué pasa con la presión atmosférica en las zonas costeras? Disminuye y los vientos son más dériles. Esas son las causas que ocasionan el fenómeno del niño en nuestro territorio. Esas son las causas que ocasionan en nuestro territorio. Los vientos alicios se debilitan o cambian de dirección. Las aguas y nubes calientes de lluvia se desplazan hacia el este, hacia la cordillera de los Andes. El ingreso de aguas cálidas eleva la temperatura. En la costa americana ocasiona fuertes vientos y tormentas en zonas habitualmente secas, así como inundaciones y alteraciones en la bauna y flora. De una zona de alta presión a una zona de baja presión. Alta presión, baja presión. Alta presión. ¿Qué se produce? La alteración de la presión atmosférica. Lluvias torrenciales. ¿Dónde? En el océano Paseo. Y si los vientos alicios se debilitan, estas lluvias ingresan a nuestro territorio. Pero si se intensifica, ¿qué pasa con las lluvias internas en el océano Paseo? Sí. ¿No? ¿No? De Walter, se llama eso. ¿Ya? La alteración, la variación de la presión atmosférica a nivel global. No te olvides que estas diapositivas se te va a enviar a tu correo electrónico, con los cuales tú vas a poder ampliar mejor el conocimiento. No todo está por internet. Nosotros solamente hacemos llegar el conocimiento para el desarrollo de tus preguntas de X. Entonces, esas son las causas que ocasionan, ojo, el fenómeno del niño en nuestro territorio. Ah, Fernández, ¿y en qué fenómeno estamos hoy en día? Muy bien, por si acaso, en este momento se produce un fenómeno del niño en Tumbes y Piura. En este momento se está produciendo el fenómeno del niño. Las lluvias son moderadas, son leves, no son tan intensas. Generalmente, al fenómeno del niño lo relacionamos con la gran destrucción que ocasiona. No. Hay tres niveles del fenómeno del niño. El fenómeno del niño leve, lo que se está produciendo en este momento. Moderado, cuando los ríos incrementan su caudal debido a las lluvias intensas del fenómeno del niño. Es grave, muy fuerte, cuando esas aguas, esas lluvias torrenciales y los ríos provocan inundaciones. Eso es grave. En este momento no estamos en esa fase. Estamos en la leve. Estamos en la fase leve del fenómeno del niño. El de la niña no es todo lo contrario. En vez de lluvias, sequías. En vez de que nuestro mar eleve su temperatura, todo lo contrario. El mar desciende su temperatura. Nos favorece. ¿Por qué? Porque va a haber más anchoveta. Y si hay más anchoveta, va a haber más variedad de peces. Si hay más variedad de peces, no los mercados. El pescado va a estar más barato. Los pescadores sanales se ven favorecidos. Pero si se produce el fenómeno del niño, es todo lo contrario. Que ya vamos a llegar a ese momento. Ah, Carlita, me hiciste recortar. Lamentablemente, ese es un desastre ocasionado por el hombre. El derrabe de petróleo. Frente a ustedes, frente a Lima, Alcayao, Bentanía, la costa del norte, Chico, las playas de Chancay, de Barranca, están desde el líquido contaminante llamado petróleo. Exacto, Carlita. No hay peces. Ahora, para ir al mercado y comprar pescadito, lo miras si tiene ahí un poquito de petróleo de la famosa Repsol. Ojalá que lo sancionen. Que lo sancionen. Porque nos vemos afectados drásticamente. Ceviche, muy calma. Muy bien calma. Sí, Julio. A mí te lo hizo. Entonces, chicos, esas son las causas que ocasiona el fenómeno del niño en nuestro territorio. En nuestro territorio. Pero existe, ya sabemos que es el fenómeno del niño en el Perú y qué causas la ocasionan. Ahora, las consecuencias. Existen dos tipos de consecuencias, aunque uno no lo crea. Por eso el territorio peruano es común gigante. Es colaboratorio. Climatológico de biodiversidad, excelente. El próximo tema que es desarrollo sostenible y área natural es excelente. Le digo, existen consecuencias positivas y consecuencias negativas. Fernando me pregunta. Profesor, en otras regiones se posee el fenómeno mío en los meses de diciembre, enero, en febrero y marzo. Y ahora no se presenta. ¿Y cuál sería el problema ahí, profesor? En este momento, no. Por ejemplo, en este momento, en vez de haber, si hubiera un fenómeno del niño en la costa norte y costa central, en este momento no habría lluvias torrenciales en la sierra y en la celda. A lo mejor en Brasil habría incendios forestales. En esta época. Y no hay. ¿Por qué? Porque no hay un fenómeno del niño intenso, muy fuerte. En esta época, Ayacucho, sin mentir, está cubierto de una nube intensa. Estoy en Ayacucho, en la región andina. En este momento se producen lluvias torrenciales en la parte de la cordillera, acompañado de rayos reláctados y truenos. O sea, ese es el clima habitual cuando no se produce el fenómeno del niño. Si en este momento se produce un fenómeno del niño intenso, es leve ahorita, no tiene grandes consecuencias. En este momento, Ayacucho estaría totalmente despejado con un brillo fuerte, con sequía intensa, donde las plantitas estarían sufriendo el calor. En este momento no, están contentas, están en proceso de floración. Es por eso. Exacto, estamos en un niño normal, gracias Fernando. Esa es la palabra, normal. No en algo grave, ¿no? Eso es. Nosotros no, no te olvides, nosotros no controlamos el clima. No tenemos la tecnología necesaria para controlar el fenómeno mío. Es una anomalía climática natural de nuestro planeta, del océano Pacífico. Es natural. Lo que debemos hacer es prevenir nada más de los efectos desastrosos. Nada más. ¿Qué es a continuación lo que nosotros vamos a hablar? Fenómeno del niño, sabemos las causas, ahora las consecuencias. Primero las negativas. Noticias malas siempre y las noticias buenas después. Consecuencias. Negativas, chicos. Primero las consecuencias negativas. Primero, migración de especies de aguas frías, como la anchoveta y la sardina, más al sur, hacia Tacna y Chile, en busca de aguas de bajas temperaturas. Muy bien, ¿qué sucede? Cuando en la costa, digamos, frente a nuestro mar peruano, se caracteriza porque sus aguas son frías. Proceso de afloramiento. Ese proceso de afloramiento, la frialdad de nuestro mar, ocasiona la presencia de unos microorganismos llamados plantón en agua fría. El plantón es el alimento preferido del pez más chiquito de nuestro mar. Se llama la anchoveta. La anchoveta que se alimenta del plantón es el sustento alimenticio de las arroguaneras, de los lobos marinos, de las focas, de los delfines, del pingüino de mar, de la sardina, de la caballa, del congrio, del machete, es decir, de una gran variedad de animalitos que se alimentan de la anchoveta. Y como la anchoveta le gusta aguas frías, si por A o B la temperatura del mar eleva solamente un solo grado centígrado, que hace la anchoveta huye, no le gusta el agua tibia, le gusta el agua fría. Entonces, ¿a dónde se dirige? Se dirige hacia el sur. Mientras más me alejo del agua tibia que viene del norte, me voy más al sur. Por eso se dirigen hacia Tacna y hacia Chile. Y ahí está concentrada toda la anchoveta. Mientras que, frente a las costas de Tumbes, Piura, Lambayeque, la libertad, Ancas, Chimbot, del puerto pesquero, Lima con el Callao, Ica con Pisco, Arequipa con Matarani, Moquegua con Hilo, los, ¿no? Las aguas se calientan y hay ausencia de anchoveta. Una de las consecuencias del fenómeno del niño. Vamos a explicar por partecitas. Ahorita te explico cuál es el tiempo de duración. De tres a diez años. Generalmente, solamente se da durante el verano. Exacto. Solamente se produce durante el verano. De diciembre, enero, febrero y marzo. Son los tiempos recurrentes. Cuando se alarga más es meganiño ya. Entonces, cuando la anchoveta se ausenta en nuestro mar frío, en nuestro mar peruano, tiene otras consecuencias honestas. Uno, la muerte por inanición, o sea, de hambre, de los lobos marinos, de los pingüinos de fútbol, de las aves marinas, como el pelícaro, como el piquero, que son nuestras aves guaneras, al no encontrar su alimento, simplemente buscan alimentos en los ríos de la costa peruana. No sé si alguna vez has podido observar que en el río Rímac, en esta época del verano, si se produce un fenómeno del niño, vas a encontrar gaviotas buscando alimentos en el río contaminado del Rímac. No solamente gaviotas, pelícanos, piqueros, buscando alimentos, y al no encontrar, por supuesto que mueren de hambre. Cuando se produce un fenómeno de niño intenso, toda nuestra costa central se ve poblado de animales que no tienen fuerza. Producto del fenómeno del niño. Es la parte negativa, no es la parte triste de lo demás. Ojo, el fenómeno, por eso que hay que estar preparados, hay que estar preparados. Gracias. ¿Por qué no migran? O sea, ¿por qué no siguen a la misma anchoveta más hacia el sur? Sus nidos, pechitos. Parece mentira. Su hábitat, sus nidos. Entre los animales hay una fuerte, hay una fuerte presencia maternal. No puedes dejar a tus crías. Por eso, las que no migran. Mira, ve esa sensación de la vida animal, ¿no? No, felizmente todavía no se desborda. Todavía no se desborda. Pero probablemente, si continúa las lluvias acá en la región andina, probablemente existe desborda. Exacto. Gracias, Carlita. Las tortugas sí son más inteligentes. Dejan su huevito ahí y que la naturaleza haga el problema. Y ya la tortuga madre abandona a las crías. Y las crías sobreviven por sí solas, ¿no? Gracias, Carlita. Estamos hablando de las partes negativas que se produce el fenómeno del niño en nuestro territorio. Entonces, la segunda parte negativa, inanición de los, muerte por inanición de los animalitos. Tercera, disminución de la producción pesquera. ¡Ay, otro gran problema! Ante la ausencia de la anchoveta, no está el atún, no está la sardina, no está la caballa, no hay conservas. No hay conservas. La harina y el aceite de pescado es muy poca. El pescador artesanal y la pesca industrial se ven muy afectadas. No hay trabajo si se produce el fenómeno del niño en la actividad pesquera. Muy bien. Exacto, Freddy. Ojo, otra, otra, otra fuente negativa es, ¿no? La disminución de la producción pesquera en el Perú. Perú es un país pesquero por excelencia. Primer productor de harina y aceite de pescado. Superando a todos los países. Cuarta consecuencia negativa. El aumento de los ríos. No te olvides que las lluvias torrenciales que se producen por el fenómeno del niño ocasiona que en la vertiente occidental, es decir, en la cordillera occidental de los Andes que están cerca del mar los más altos, ¿no? Ahí las lluvias sean tan intensas que ocasione el incremento del caudal de los ríos. Cuando los ríos incrementan su caudal, provocan inundaciones. Se inundan los campos de cultivos. Se inundan las ciudades. En una ciudad, el sistema de agua potable sufre consecuencias. Corte del fluido eléctrico. ¿Qué pasa con las escuelas? Los alumnos contentos se cierran. ¿Qué pasa con los hospitales? Los niños se asustan porque no quieren que le vacune contra enfermedades que aparecen. La vacuna. Cosas negativas del fenómeno del niño. Exacto. Zonas altas, zonas cálidas. Zonas cálidas. Debido al desborde de ríos y lluvias intensas, destrucción de la infraestructura. ¿Qué pasa con la Panamericana? Sus puentes se debilitan y caen. Sí o no. Infraestructura vial y urbana. Las postas médicas, los colegios, los pueblos, su sistema de alcantarillado sufren consecuencias debido al fenómeno del niño. Pero no solamente es eso. Negativas, ¿eh? Vamos por la parte mala. ¿Qué aparece? Enfermedades tropicales. El famoso dengue. La malaria, que son enfermedades tropicales, aparecen debido al fenómeno del niño en la costa norte, costa central. ¿Cierto? La enfermedad del cólera. El cólera no es porque te amargas. ¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona que tiene cólera? Ojo, no de sentimientos, sino de enfermedad. ¿Cómo se llama el vacilo? A ver, los futuros médicos. El vacilo que te da el cólera. Exacto. Muy bien, bendita. Fiebre diarrea. Así es dolor corporal. Se te baja la presión. ¿Cierto? Pero, ¿cómo se llama ese virus? Creo que es virus, ¿no? Un vacilo. El vacilo. Que te da la diarrea. O el cólera. Es chiristia coli. Es chiristia coli, ¿no? Exacto. Mucha. Muy bien. El tecito. El tecito. Te deshidrata uno. Y el famoso dengue. Esa enfermedad tropical. Que generalmente se produce en Iquitos. Cuando viajas tú a Iquitos, tienes que tener una vacuna contra el dengue. Porque te puede llevar a la muerte. Chicos, ojo, tengan mucho cuidado. Exacto. No, el dengue es una enfermedad tropical. Fiebre, dolor corporal. Es similar a la diarrea, pero puede llevarte a la muerte. Sí, gracias. Muy bien, Abigail. El famoso Sika. El animalito que te transmite el dengue es el zancudo. Que generalmente crece en las aguas estancadas. ¿Y por qué las aguas se estancan? Porque son producto de las inundaciones. Ojo, exacto. La chikungunya. Muy bien, María. Ya ves, están al tanto ustedes en biología. Negativos. Aparecen enfermedades como el cólera y el dengue. Encima, ya ves, conjuntivitis. Exacto. Es el portador del virus. Es el portador. Muy bien, muy bien. Saben bastante, chicos, mucho, mucho médico, mucho médico, mucho médico. Exacto. Hay mayor humedad, por eso la enfermedad del dengue es frecuente y por la gran variedad de zancudos. Chiquitos, medianos y gigantes también, los zancudos gigantes. Por eso la gente que vive en la selva siempre está durmiendo dentro de un mosquitero. si no se acuerdan ustedes, herreres, gracias, Paulito, ¿no? Paolo está en eso. Muy bien, muy bien, David. ¿No? Ojo, eso sucede. Mira, ve todo lo que nos trae este fenómeno del niño. Otro de las cosas negativas. Ah, ya, disculpa, Fernandito, disculpa, Fernando, ingeniería, excelente, ingenieros, pero tienes que conocer esto, tienes que construir un buen puente para que no se caiga con el fenómeno del niño, Fernando. Ojo, otra de las consecuencias es sequía extrema, es decir, la ausencia de lluvias. Como le decía, ¿no? Cuando llueve torrencialmente en la costa norte y costa centro, ¿qué pasa en el sur andino? Deja de llover, no hay lluvias. Pulmo, Arequipa, Cusco, Yacucho, Huancabrica y otros sufren de una sequía extrema. La agricultura se ve perjudica. La minería de la misma manera. El turismo también. Al igual que la pesca artesanal, no te olvides que en la región andina, la rica trucha es la que se consume más. No tanto el pescado, el turismo, imagina, la trucha, entonces se ve perjudicado esas actividades económicas. Ojo, porque también viene un problema. Esa es la parte negativa. Y la parte positiva es esta de acá. Esa es la parte positiva. Ya dejemos de hablar de lo malo. También tiene lo bueno. Solamente hay que prevenir. claro, es un fenómeno, es un desastre en la natura las sequías. La parte positiva, muchachos. Uno, llegada de especie marina de aguas tropicales como la merluza. ¿No? Es un pescadito que se consume mucho ante la ausencia de la anchoveta, de la caballa, la sardina, el atún, merluza. O si no, el toyo. O si no, el famoso perico. O tal vez el tiburón. No sé si tú o has tenido la oportunidad de ir al terminal pesquero y vas a encontrar en un puesto a ver dónde venden tiburón. Ahí te venden un tiburón, pero pequeño. No es el gigante, no es el tiburón blanco, esa que come de un solo bocado al ser humano. No, 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 no. Son pequeños. Claro que sí, porque los hay peces de aguas tropicales, de aguas cálidas, como las conchas de abanicos, los langostinos, son de aguas cálidas. No, entonces, se sustituyen nada más. Pero con eso no puedes hacer harina ni aceite de pescado. Exacto. Y bien, y te da, es grande, sino, son peces grandes, el perico es un pez grande. Tiburón, ¿para qué decir? Es un intercambio natural, pero que nosotros no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Dice, oye, ¿con qué tipo de pez se prepara mejor un rico ceviche? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Con qué pez se realiza un rico ceviche? Ojo, un rico ceviche. ¿Con el perico? ¿Con el atún? ¿Con el furel? Carne blanca. Lenguado, o la tilatia también, ¿no? Lenguado. Otro dice, pero el lenguado es riquísimo. O el ojo de uva. Hay especies. Hay especies. Mira, ustedes me han dicho la gran variedad que tiene nuestro mar peruanito. No, no hay ceviche de trucha, estrellita. Hasta ahora no he probado, no he probado el ceviche de trucha. ¿No? Ojo, aparecen peces de aguas tropicales. Ahí tienen los ejemplos. Número dos, nuestros bosques secos. Si estás en Piura, en Lambayeque, en la libertad, los algarrobos, los bosques de algarrobos, debido a las lluvias torrenciales, reverdecen, amplían, se amplían de manera considerable. Es decir, reverdecen nuestros bosques secos en la costa norte. Sí, pero pequeño, Julio, no los grandes, no los grandes. Exacto. También la napa freática, agua dulce. Si eres del norte, si eres la zona de Chiclayo, ¿no? Ahí los famosos jaueyes. El jauey es una pequeña laguna natural que se forma debido a las lluvias torrenciales en esta época del año. Pero en esta época ahorita Chiclayo no hace tanta lluvia. Gracias. Exacto. También la presencia de las malaguas. Es decir, en el verano se incrementa la temperatura de nuestro marido y aparecen las famosas malaguas. ¿No? Son animales. Así es, Dian. Así es. Ahí, ¿qué decir en Iquitos? Provecho en este momento por la cantidad de lluvia que está cayendo. Olvídense. Ahí, literalmente, te bañan. Allá no utilizas para carnavales, no utilizan el agua. ¿Para qué? Si las lluvias son suficientes. Gracias. Diferencia entre un huaico. Un huaico es que cuando en un cerro que no tiene vegetación la lluvia cae, la lluvia cae y entonces debilita el suelo y cuando se convierte en barro y el barro se traslada por el efecto de la gravedad y eso se llama huaico o yoche. Mientras que inundación es cuando un río llena su cauce y provoca su desborre. Eso se llama inundación, desborre. un día. Paulo, no, Abigail, en la selva no están en invierno, en esta época están en un verano pero lluvioso. No te olvides que en este momento si la selva está lloviendo, la temperatura no bajó de los 30 grados pero en el mes de junio y julio la temperatura desciende hasta 26 grados. Eso sí es invierno para ustedes. Porque a los 26 grados ustedes tienen frío aquí en Lima a 26 grados sentimos todavía calor pero usted no sensación de frío. Exacto, Paulo. Muy bien. No es invierno porque llueve no, estamos en verano pero un verano lluvioso un verano lluvioso había. Y no vais a confundir eso, eso siempre se confunda en eso como estoy lloviendo estamos en invierno. No, están en B en B en B en B en B no, no señor ¿por qué? Porque estamos en el mismo hemisferio sur si el hemisferio sur está en verano todo el Perú está en, así llueva, así caiga la nieve no se debe por las características tropicales por característica tropical. así la mayoría piensas no te preocupes sequía si no llueve en Ayacucho en Huancablica es sequía pero en este momento Ayacucho está cubierto de una nubosidad que todo el día la calle está mojadito lluvias Yuliana el jaueye se llama para todos chicos ja we los jaueyes son como manantiales son manantiales o agua estancada debido a las lluvias intensas que se produce en la costa norte por el fenómeno del niño un ejemplo chicos un ejemplo es ¿no? Yuliana los jaueyes para todos es el jauey jaueyes eso lo que los que están en la costa norte lo conocen los famosos jaueyes ¿no? que son lagunas o manantiales que se presentan debido al fenómeno del niño son aguas estancadas se incrementa la napa freática la napa freática ojo otro bosque de algarrobos y por supuesto el arroz y aquí termino tú sabes que para poder desarrollar la producción arrocera en el Perú se necesita mucha agua y qué mejor que el fenómeno del niño porque son lluvias torrenciales ¿no? así Lambayeque es el primer productor de arroz amigas nacional en cambio el valle de Jequetepeque la libertad es el valle de mayor producción arrocera en el Perú agua subterránea es agua subterránea es decir agua en el subsuelo ¿no? agua en el subsuelo la cultura mochica la cultura nazca fueron excelentes ingenieros hidráulicos porque subieron el uso de el agua no es un historia del Perú ¿no? ingeniería hidráulica el luz dice utilizaron pozos ojos de agua para poder captar y saber las aguas subterráneas muy bien chicos entonces ese es el lado positivo del fenómeno del del fenómeno del niño ¿alguna otra pregunta o vamos de frente a nuestro material de preguntas? ¿alguna otra pregunta a nuestro material de práctica? ¿alguna pregunta chicos? ¿todo ok? material excelente vamos al material de práctica listo muchachos ahí tienes tú el material de práctica ¿no? ahí tienes tú rápido ¿no? lo que es fenómeno primera pregunta el fenómeno denominado ENSO el niño es considerado una anomalía oceanográfica atmosférica que afecta principalmente ¿en qué parte? ¿cuál es la respuesta chicos? ah ya está listo ah muy bien muchachos listo ¿alguien me anota todas las claves muchachos? número uno letra A si acaso muy bien Carlitos chicos muy bien muy bien muy bien muy bien pregunta número dos la diferencia fundamental entre el denominado el niño y el niño costero es que en el primer caso es que en el primer caso muy bien el mismo y el Freddy a ver cuál sería la número dos ¿qué le diferencia a el niño del niño costero? ¿qué me puede decir a ver? se me dice son menos intensas y las temperaturas más elevadas no el niño aquí puede ser esa saben ustedes creo que esto no lo es la letra B puede ser la letra B la duración es menor y el calentamiento del mar está la duración entre Perú y Ecuador esto porque creo que no les explico chicos la letra B puede ser chicos pero miren la diferencia fundamental entre el denominado el niño y el niño costero es que en el primer caso la duración es mayor así como el alcance es global el niño costero solamente se da en el Perú en el primer caso esta de acá el enzo es a nivel global y el niño costero solamente en el Perú es mayor el enzo por ejemplo dura enero febrero o diciembre enero febrero mientras que el niño solamente en marzo solamente el niño costero en marzo listo chicos muy bien si queriste dos tres indica las consecuencias que generan la ocurrencia del fenómeno del niño aumenta la temperatura si lluvias intensas que provocan desbordes inundaciones si surfen enfermedades como el cólera y el dengue si incrementa la producción pesquera no disminuye en la número tres ahí tienes las alternativas correctas exacto muy bien no te olvides no incrementa disminuye la respuesta es la letra P pregunta cuatro chicos el fenómeno del niño genera una gran variedad de consecuencias en el territorio sobre todo en la zona costera en la costa peruana por lo general se manifiesta de tipo negativa ante este evento sin embargo existen consecuencias positivas cuáles son las consecuencias positivas número uno regeneración natural de los bosques secos exceso de lluvias favorece la recarga acuífera verdadera destrucción de la infraestructura también pero no es positiva es negativa entonces la respuesta es uno y dos no te olvides te dice positiva no te dice negativa te está diciendo positiva y esta de acá es negativa no positiva entonces la respuesta es la letra nuevamente la letra de listo muchachos ojo desarrollando nuestra práctica vamos pregunta cuatro el niño genera diversas consecuencias alán algunas ocasiones el debilitamiento de los vientos salicios genera menor transporte de humedad hacia la zona continental lo que origina en el caso de la sierra azul muy bien el fenómeno del niño que ocasiona en la sierra azul que alternativas muy bien avión listo chicos ahí está está clarito les dije que se ocasiona en la sierra azul sequías extremas afectando la agricultura la minería el transporte etcétera etcétera señale cuáles son las actividades económicas más afectadas ante la ocurrencia de un fenómeno niño de gran magnitud se afecta la agricultura sí se afecta la pesca artesanal sí la minería sí qué pasa con los puentes la gente no pasa respuesta en la pregunta seis en la pregunta seis todos se ven afectados todos se ven afectados exacto chicos pregunta siete entre las causas más importantes de la ocurrencia ojo te pide las causas vamos debilitamiento de los vientos alicios sí alteración de las zonas de alta presión en el océano pacífico sí al cambio climático no por favor el cambio climático no es causa respuesta marquen listo marcando la número siete alternativa pregunta 8 cuando acontece el niño sus efectos pueden ser mundiales alterándose las condiciones climáticas por lo general de forma inversa así donde normalmente llueve hay sequías y donde no las precipitaciones se vuelven abundantes bajo esta premisa qué países sufrirían sequías extremas la número ocho hablamos sobre eso brasil muy bien brasil listo si en el plus se poseen lluvias intensas en brasil y australia sequía ex no te olvides esa relación pues dice se alternan si en perú hay sequía en brasil y australia lluvias increíbles no ojo por eso lo digo chicos la número nueve dice el niño oscilación del sur en sur es un evento natural de la variabilidad climática en la que se interrelaciona hay una relación entre el océano y la atmósfera en donde en la región tropical del océano pacífico este término se hizo conocido o sea desde cuando conocemos el niño oscilación del sur a partir de los años ochenta cuando la comunidad científica demostró que había una interacción entre el océano y la atmósfera que lo explicaba la fase cálida se le llama el niño calentamiento oceánico y la fase fría se llama la niña proceso de enfriamiento según el texto indique la secuencia de valor de verdad muy bien primer enunciado gracias primer enunciado número nueve el término enos ha sido acuñado después del meganiño de mil novecientos setenta y siete en mil novecientos noventa y ocho pregunta según el texto que hemos leído es verdad o es falso según el texto que hemos leído es verdad o es falso falso muy bien y si es falso que alternativa marcarías ahí nomás si es falso ya ves de frente listo chicos mira qué facilito sí o no que si es falso según el texto que hemos leído que el único no hay otro excelente entonces chicos muy bien gracias creería anotándome luego ahí está según el siguiente gráfico es correcto afirmar que el niño y la niña él dice de aquí el fenómeno del niño y la niña generan lluvias en costa occidental de américa no el niño sí lluvias pero la niña no se quiera durante la niña las lluvias se incrementan en las costas de oceanía mira fenómeno de la niña y lluvias intensas donde en oceanía indonesia chicos la respuesta sí o no la respuesta a la pregunta número 10 anótenme muchachos anótenme por favor eso excelente paulito vamos fernando a partir de la infografía responda preguntas 1 y 2 wow este la de san marcos la de uni o sea vas a preguntar con esa infografía la número 1 y la número 2 la número 1 y la número 2 la diferencia más importante entre el niño costero y el niño global niño costero este es el niño costero y este es el niño global dice ah las consecuencias más devastadoras para el primer caso o sea el niño a ver el niño damnificados un millón wow viviendas afectadas 17 mil más 109 mil puentes afectados regiones afectadas muertos a las consecuencias más devastadoras se dan para el primer caso caso 1 y este es caso 2 alternativa va a haber A por si acaso A esa es la respuesta pregunta número 2 te dice en base a la infografía no te olvides que si te pueden tomar hasta 3 preguntas el niño el niño del 82 83 y el niño del 91 han sido cosidos como los más devastadores entonces por eso la respuesta era esta mira qué coincidencia estas condiciones están enmarcadas en mira ve te dice acá analízame esto de acá dónde están las consecuencias más devastadoras esto se llama infografía ojo damnificados viviendas afectadas puentes afectados a eso se refiere qué letra A nuevamente exacto exacto Juliana exacto muchas gracias Freddy anotando como siempre uy ojo no te preocupes Juliana número 13 terminamos chicos la corriente del niño es un fenómeno natural que se caracteriza por tener flujo de sus aguas no te olvides el niño son de aguas calientes altas temperaturas están entre la aquí están pero cuando llueve los ríos arrojan agua dulce y el agua dulce que provoca una baja salinidad tres la letra cero el fenómeno del niño desencadena varios eventos naturales fenómenos naturales señale a aquellos que afecten en Lima Lima ¿de qué se ha afectado? ¿Bartiente Occidental? De Chosica para Lima Huaycos inundaciones entonces la alternativa es esta de acá chicos tres y cuatro exacto Cristi muy bien Fernandito me está ayudando la número cinco para irnos ya a un pequeño lunch estoy de hambre estableca cuál será la secuencia secuencia ordena primero la temperatura de la superficie del mar ese es el primero se va a elevar si la cuatro es la primera secuencia ya 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 estoy ya la respuesta ¿cierto? listo ahí tienes tú muy bien Dalía y por último la número seis gracias Freddy Freddy no va a dar hasta el último la niña es un fenómeno que afecta principalmente la zona costera del Perú al igual que el niño entre sus consecuencias podemos la niña es todo lo contrario de la niña mayor temperatura y abundante nubosidad la niña no falso incorrecto la temperatura por debajo de lo regular en el mar y la costa peruana verdadero se intensifica los vientos y el afloramiento del mar peruano verdadero neblinas y el revertimiento de la nube mira la respuesta ojo la niña con la niña muy bien la respuesta la letra de muy bien Sania gracias ahí está Fernando nos está dando la clave ya uno a dos a tres b cuatro b cinco a seis c siete a ocho b diez c nueve c diez b y las últimas seis preguntas uno a dos a trece cuatro de cinco de seis de chicos muchas gracias por su atención nos estamos viendo en la próxima reunión gracias chicos cuídense ustedes nos vemos hasta nuestras próximas clases por este medio virtual chicos cuídense yo lo bendiga profe José ok muchas gracias gracias